Este dialet y los cincuenta se vuelve aún más apasionante y más divertido con la llegada de Yarisa. Todo se transforma, intensos conflictos, mucha revancha. Descubre todo esto y mucho más, y todo lo que estará ocurriendo en el capítulo del día de hoy, que veremos en los cincuenta. Arizna, Adames y Aleida se alían para enfrentar a Leslie, y Arizna, Aleida y Adames contra Leslie. Infórmate de esto y mucho más, y de todo lo que sucederá en el episodio de hoy de tu programa favorito. Pero antes de continuar y que te pongas al tanto de todas estas noticias, me gustaría pedirte que me apoyes dándole me gusta a este video para que YouTube lo recomiende y más personas puedan llegar a él y enterarse de toda esta información que te estoy compartiendo ahora. También es importante que me respondas la encuesta que tenemos en este canal, y la encuesta es la siguiente, ¿a quién te gustaría que eliminen en la próxima ronda de la competencia? ¿A quién no quieres que tenga la oportunidad de ganar los cincuenta mil pesos que estará entregando el león, los cincuenta, y la producción de Telemundo? En las redes sociales hay un enorme alboroto, muchos seguidores tienen sus favoritos, mientras que otros tienen en mente a quienes quieren que salgan de la competencia. Algunos nombres están sonando con fuerza como posibles eliminados. Se menciona que Leslie es una de las más mencionadas, con muchos seguidores queriendo que sea eliminada. También está Alfredo Adames. Hemos visto que varios seguidores mencionan que Tefi debería salir. Pero déjame saber quién crees que debe ser eliminado, porque recuerda que en la hacienda del león cualquier cosa puede suceder. Sin más preámbulos, vamos con toda la información que tenemos para hoy. Ayer vimos una competencia muy cerrada, donde los nervios estaban a flor de piel, y todos los participantes lo dieron todo para ganar el Hawker del día. ¿Qué significa el Hawker? Que permitiría a uno de los atletas o figuras ganadoras la oportunidad de hacer que uno de los eliminados vuelva a la competencia. Pero antes de eso, vimos el cierre del cuarto corona, donde todos los miembros de dicho cuarto tuvieron que mudarse a otras habitaciones. Esto causó un gran escándalo, ya que muchos no querían cambiarse y no les pareció justo que su cuarto fuera cerrado. Luego pasamos al enfrentamiento y a la prueba del acumulado, en la que todas las figuras tendrían la oportunidad de competir en un desafío de puntería para sumar cincuenta mil pesos al premio que ya había entregado el león. Día tras día, los participantes deben enfrentarse en estas pruebas, y en desafíos muy duros, para ver si logran acumular más dinero. Felicitaciones a todos, porque ayer lograron sumar cincuenta mil pesos al premio, donde vimos que el león anunció que, debido a su buen desempeño en el reto, Adames, Sebas y Kirchner tendrían la oportunidad de competir en un desafío sorpresa con un beneficio especial. Pero antes de esa prueba, vimos cómo todos los atletas y figuras finalmente se enfrentaron por el Hawker, y el león anunció que el ganador tendría la oportunidad de traer de vuelta a uno de los eliminados. Leslie se mostró muy contenta, ya que creía que con este premio podría traer de regreso a Romina, una de las participantes con quien siempre había mantenido una alianza sólida y sentía un gran apoyo. Pero también vimos cómo Kirchner sintió la necesidad de luchar por este premio para ganarlo y devolver a su hermana, Arizna, a la competencia. Todos los atletas y figuras lucharon con todo, dando lo mejor de sí en una intensa prueba, donde Roberto resultó el ganador del Hawker y eligió a Yarisa como la atleta que debía regresar. Antes de profundizar en lo que ocurrió con la entrada de Yarisa y hablar sobre lo que pasará hoy, debo contarte que ayer, Adames, Sebas y Kirchner se enfrentaron en un duelo por la inmunidad total, donde el ganador tendría la oportunidad de hacer inmune a uno de los atletas o figuras que aún están en la competencia. El desafío fue muy complicado, Adames, Sebas y Kirchner debían lanzar aros desde una gran altura, y quien lograra colocar más aros en una especie de tubo, ganaría la oportunidad de elegir quién sería inmune. Kirchner ganó el reto y eligió que Roberto tuviera inmunidad en la próxima eliminación, que será hoy. Lo más sorprendente fue que Kirchner le dijo a Roberto, estarás inmune, después de que Roberto seleccionara a su hermana para que regresara a la competencia. Fue como un intercambio de favores que podría formar una alianza muy fuerte. Y hay más. Con la llegada de Yarisa, las gemelas se fortalecen y formarán una alianza sólida con Alfredo Adames, Aleida Núñez y otros participantes del diáleti. Me imagino que la alianza incluirá a Roberto, Yarisa, Karina, Alfredo Adames, Aleida y otros más. Lo que sí veremos es cómo Yarisa entrará a la competencia con ganas de vengarse y eliminar a algunos participantes. De hecho, ayer tuvo un enfrentamiento con Tefi, del que hablaremos en otro video. Hoy veremos cómo Arisna hablará con su hermano, diciéndole que jugarán juntas y que la alianza será diferente. Veremos qué irán contra Leslie y Tefi en esta competencia. Será Yarisa, Alfredo Adames y Aleida contra Leslie. Leslie enfrentará muchos problemas, porque hay que recordar que Arisna tiene toda la información que le proporcionó el Hawker, para que ella sepa quienes la traicionaron y no votaron por ella. Leslie pidió votos para Víctor, lo que significa que Yarisa lo sabe todo y conoce quienes traicionaron su alianza. Veremos cómo Leslie enfrentará serios problemas tras la unión de Alfredo Adames, Arisna y Aleida. Hoy, Leslie mencionará que en su cuarto eran siete, pero ahora sólo quedan cuatro. Sentirá que fue traicionada, ya que tenía muchas alianzas dentro de la competencia. Pero ¿cómo surge la unión entre Alfredo Adames y Aleida? Aleida Núñez invitó a Yarisa desde su entrada el día de ayer. No perdió tiempo y la invitó a unirse al cuarto donde están Adames y Aleida Núñez. Arisna comentó que no iría a ese cuarto lleno de víboras. Hoy veremos cómo todos tendrán que enfrentarse en intensas pruebas por la salvación, la sentencia y luego el juicio de eliminación. Dale me gusta a este video y nos vemos en el próximo video.